hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que te encuentres viendo este vídeo te recuerdo mi nombre yo soy Silvia Mar te invito a suscribirte a mi canal a darle like ya compartir el día de hoy vamos a ver un pequeño unboxing de level comencemos y pues bueno chicas este unboxing pertenece a la campaña número 15 de level vamos a empezar a abrir la cajita vamos a agarrar mi cuchillito así porque es un poquito más fácil y pues bueno comencemos vamos a ver qué tenemos empecemos primero con este producto que pues bueno este es un desmaquillante loción desmaquillante hidratante para ojos y rostro espifásica vean nos no sé si pueden ver ahora vamos a revolverla vamos a ver cómo queda la verdad es que estos son muy muy recomendables buenísimo los desmaquillantes de la marca level muy muy bueno si se los recomiendo muchísimo chicas la verdad por aquí tenemos pues bueno este es un acondicionador esta es una nueva línea que sacó es cica essence pro es restaurador nutre repara queratina vegetal y lipoproteínas bastante grandecito vean este es de 200 mililitros y es un acondicionador vamos a ver qué más nos viene aquí en la cajita bueno les recuerdo a las que no saben que está esta marca la vende mi hermana y pues bueno ella me da autorización para poder abrir sus pedidos y compartirlos con ustedes otro desmaquillante les digo que son buenísimos chicas buenísimos tenemos por aquí miren este es de la marca éxica este es un brillo larga duración vean este es para poner pues encima del de los esmaltes dice gel que de hecho me imagino que deja un efecto tal cual miren este es un perfume que no lo puedo abrir porque imagino que es un pedido viva happy size son de 45 mililitros vean qué bonito viene el empaque vean aroma floral radiantes toques de toronja y flores solares vean qué bonito a ver vamos a ver qué más nos viene en la cajita nos viene otro perfumito miren ahí saca viva size son perfume femenino y dice aroma floral siente la explosión de energía de las frutas exóticas y la fuerza de las flores de loto vean chicas súper súper bonito también vamos a ver qué más nos viene en la cajita yo viene este que es es life love life set of pull son tres pulseras esta si no estoy mal son las que yo pedí déjenme confirmo en un momentito y ahorita les digo vamos a ver este otro que esto es una billetera triana esta no la puedo abrir porque es un pedido pero vean viene bien empacadita por lo que veo es un tono como color crema y viene bien selladita es pedido es de saison y pues no lo puedo abrir chicas ok por aquí me tienen estas mascarillas estas mascarillas son muy muy buenas chicas estas bueno se las pide mucho mi mamá que ya es una persona pues de cierta edad nocturna mascarilla nocturna y huele delicioso eh y muy muy buena se pidió varias porque la verdad es que si si le han funcionado bastante bastante bien vamos a ver por aquí déjenme checar ok vamos a ver tenemos este otro que este es un labial de estudio look esta marca yo ya se las he recomendado anteriormente la marca estudio look de saison es buenísima buenísima son indelebles este es este es el tono te di si te di no se si lo alcanzan a ver creo que no pero son muy muy buenos estos labiales se los recomiendo si tienen oportunidad un poco costosos si pero muy muy buenos de la marca estudio look y estos son tonalidades mate vean que bonita esta super bien este otro es como un rosita y son pedidos chicas por eso los estoy pasando así muy rápido estos son unos delineadores a ver delineador retráctil para ojos en un color verdecito estos son míos estos si son míos déjenme denme un momentito voy a abrirlos permítanme ahí estamos otra vez chicas vean viene súper súper sellado miren es un tono verde se los quería mostrar vean que bonitos están son retráctil y pigmentan muy muy bien chicas muy muy buenos estos delineadores y tenemos este otro que es como un set vean este es un set donde belleza salud y tecnología se fusiona recibirás muestras captura más clientes con más con las herramientas que tenemos para ti miren es un set de muestras esto obviamente no lo puedo abrir pero contiene un flyer delivery nocturne campaña 16 nocturne serum mon level que es de 2 mililitros nocturne bueno no se entiende mucho porque está como reducido pero son varias muestras que trae vean no lo puedo ver porque obviamente el lanza pito es de ella y no desconozco para qué le va a servir vean este otro es un estudio de look mate pidió muchos eh no sé si porque ya viene la época decembrina va a vender no le pregunte la verdad a mi hermana pero vean que bonitos vean estas bellezas chicas buenísimos y súper recomendables que más tenemos por aquí ah miren todavía le queda pedido ok tenemos más estos son otros delineadores a ver estos son delineadores también les repito no los puedo abrir porque es delineador para ojos retráctil este otro también es un delineador para ojos retráctil este es en un tono creo que azul y este es en un tono negro aquí en medio viene y pues bueno este es de otro que ahorita de mi momento los voy a abrir pero vienen súper sellados les decía estos anillos yo me los pedí estos son para mí vean que bonita la joyería de level de size son sale buenísima chicas buenísima la verdad es que es súper súper recomiendo me los estoy poniendo así al azar para que ustedes vean vean que bonito vean que bonitos están miren esto como brilla súper súper bonitos vean no así van pero se los estoy mostrando y ustedes déjenme voy a abrir uno más que son unas pulseritas que yo pedí a ver igual la verdad les repito la joyería sale buenísima a ver ok chicas ahí ya estamos de nuevo déjenme abrirlos vean como vienen son unas pulseritas para poner junto al reloj a ver a ver a ver vean que bonitas están vean esto vean esta belleza chicas y esta otra a ver déjenme las estoy abriendo y me las voy a colocar son muy bonitas la joyería chicas duradera de muy buena calidad eh casi no se batalla con que queden feas o así vean que bonitas están las pulseritas bueno esta otra no pero estas dos esta y esta son las del juego y hay una más que ahorita me la voy a colocar pero están súper lindas chicas valen la pena la verdad la verdad es que si son muy recomendables si tienen la oportunidad de pedirlos si son un poco costosos esika y seison los dos sacan líneas de bisutería y demás vean chicas vean que bonito esta miren estas son unas estrellitas vean que bonitas están súper súper lindas la verdad es que les repito si tienen la oportunidad piden prueben y van a repetir y pues viene mucha folletería y con esto concluimos la cajita completamente vacía tiene mucha folletería un raspa y gana código bueno son más de 100 mil premios esperando te revisa cómo canjear tu premio a reverso de este folleto y aquí le viene aquí a ella unas indicaciones me imagino que son ofertas especiales y promociones este es un ganapuntos por invitar nivel 1 nivel 2 nivel 3 es un poquito la folletería las chicas que pues ustedes se dedican a la venta de level entenderán los 4 sets más solicitados del año 4 sets por solo 599 vean los bifásicos el desmaquillante buenísimo este it's you chicas es buenísimo y es unisex muy muy rico es cítrico y este el blue el blue es muy pedido desconozco el aroma que tenga pero el blue es de los más pedidos en esta marca y estos que son unas aguas de colonia para varón vienen en distintas presentaciones y están buenísimos se los recomiendo su factura esto dice extiende el momento de tu pedido al máximo elige tu premio recibelo en la misma campaña que igual miren son como que ofertas armadas que más viene ah miren ya se está esica level y se hizo navidad estar lo mejor de ti y pues vienen ciertas ofertas vale que pasa eso ya ya checará mi hermana ya checará miren querida consultora premios ha sido ganadora de nuestro concurso especial campaña 14 campaña 15 encuentro disfruta tu premio dentro de tu caja pedido campaña 15 cuenta con nosotros para seguir impulsando tu negocio uuuh que premio le habrá venido cual de estos habrá sido desconozco chicas les voy a mostrar los catálogos como siempre preciosos este es el de esica divino 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 vean esto chicas me fascinan me fascinan estos catálogos hasta la la textura saison esta navidad ríe abraza y gana eres luz uuuh miren que bonito mensaje ríe abraza regala eres luz super bonito chicas super bonito este es otro flyercito quieres ser una de las 10 ganadoras de un click completo saison te invito a unirte a katrina look estudio look challenge me imagino que es un concurso de maquillaje de katrinas obviamente con la marca con productos de la marca y finalmente el de level de diciembre vean que belleza de catálogo chicas me fascina me fascina vean esta belleza esta elegancia precioso chicas y pues bueno chicas hasta aquí este pedido o este unboxing les agradezco muchísimo estar en el canal les recuerdo suscribirse y darle like al video y a compartir nos vemos en un siguiente unboxing chao